El Instituto Politécnico Tomás Catari Por la organización y el lanzamiento del capítulo Bolivia de la Liga Internacional de Lucha de los Pueblos El tema de este histórico evento es muy significativo y urgente La unidad de la izquierda para profundizar la construcción del movimiento socialista en Bolivia Por supuesto, la independencia nacional de Bolivia, especialmente del imperialismo estadounidense Es necesario para realizar y avanzar el socialismo Por lo tanto, es necesario que se dedique mucho tiempo para criticar y condenar al imperialismo estadounidense Esta es la fuerza maligna que intenta dominar y beneficiarse más de la explotación y opresión del pueblo boliviano Especialmente de las masas de obreros y campesinos El imperialismo yanqui colabora con las clases explotadoras locales de la gran burguesía compradora La clase terrateniente y los capitalistas burócratas Para extraer superganancias de la fuerza laboral y de los recursos naturales de Bolivia Y también para oponerse a la independencia nacional y las aspiraciones socialistas del pueblo boliviano El pueblo boliviano puede estar a salvo de la intervención política, económica, militar y de otro tipo Por parte del imperialismo yanqui y sus aliados regionales Y de la constante y frecuente amenaza de golpe de Estado por parte de ultrarreaccionarios Solo si las fuerzas de la izquierda y las amplias masas populares Se unen por el justo propósito de la liberación nacional y social Tantas veces el imperialismo estadounidense y sus secuaces reaccionarios locales Han tratado de poner al pueblo bajo el dominio del terror abierto Pero el pueblo boliviano siempre ha hecho valer sus derechos nacionales y democráticos Y ha luchado con éxito La mejor manera de proteger al pueblo de la crisis socioeconómica y política Y la amenaza de un régimen despótico o el pasismo Es unir las fuerzas de la izquierda y movilizar y armar al pueblo para contrarrestar Y prevalecer sobre los intereses e influencias persistentes del imperialismo yanqui Y sus secuaces especialmente en los centros políticos, económicos, culturales y militares de Bolivia Deseo al capítulo de Bolivia de la ILPS el mayor de los éxitos en la consolidación La defensa y el avance de la justa causa de la independencia nacional La democracia y el socialismo en la unidad más decidida y militante Con todas las fuerzas de la izquierda y las amplias masas del pueblo boliviano ¡Viva el capítulo Bolivia de ILPS! ¡Viva el pueblo de Bolivia! ¡Viva la solidaridad internacional!